¿Qué ando Rosa? Buenas noches, el Witter otra vez. Aquí estoy en mi cuarto de las herramientas. Ando, nomás andé un video. Me tocó, este año decidí que iba a comprar una incubadora nueva. Pero, este, me salió una oportunidad. Por cierto, que la tuve que vender y me costaba la mitad. O sea, me costaba solamente la, pues lo, menos de la mitad de lo que costaba una nueva. Y estaba en muy buenas condiciones. La conseguí, pero no, me decidí que no, no iba a ser posible utilizarla. Porque 270 bojos eran bastantes. Perdón, me ocupaba mucho espacio. Y la verdad no estaba preparado para, para ese incubador tan grande. Pues no, 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 no nada más en, no nada más en, con la incubadora. Sino que allá donde tengo los animales, no puedo sacar más que hasta 80. Eso era, era demasiado. Así es que, pues decidí que, decidí venderla. Y, 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 como ya traía a la mente que quería una nueva, una nueva. Pues, me fui y compré una, de, no sé cómo se llama, escarcha o corcho, de blanca. Eh, eh, compré un GQF, un GQF también. Si opuestamente tiene un poco más de, de, ah, más porcentaje en los nacimientos. Ojalá que sí. Eh, no me importa, tengo, ah, tengo otras dos. Me compré esta, miren. Compré esta GQF. Ah, pagué un poquito más que las que estaba utilizando. Ah, se mira un poco. Pues la verdad yo la miro. El precio que pagué me, o sea, me, se me hace un poquito chafa. Pero, pues, estuve mirando los reviews y sí tiene un poco más de, ah, nacimientos. Como hasta la, 95, al 98%. Es, yo estaba utilizando estas. Aquí las tengo todavía. Tengo dos de corcho también. Nada más que en esas, estas incubadoras, ah, no recuerdo donde las compré. Pero, ah, también las voy a utilizar, ¿verdad? Porque aquí nada más en esta, en esta incubadora eché tres docenas apenas. Las gallinas apenas comenzaron a poner y, y, sí, no, no he batallado. Pero, pues, apenas empezaron a poner. Y, pues, con, de manera, para no abrir esta incubadora. Dejarla que pase todo lo que, ah, sin abrirla. Ah, pues, ah, junto a otras cuantas y, 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 y me voy con estas otra vez. Tengo otra extra más. Aquí está, esta no tiene, ah, esta no tiene, ah, El, el moveador de huevos. Este es, además lo uso para, para sacarlos como una, un hatchery. Nomás para sacarlos cuando van a nacer. Ojalá que, pues, que funcione esta, esta un poquito mejor. Nada más, es desesperado lo más, lo que pasa que el año pasado para este, ah, los primeros pocos los saqué en el, ah, primero de diciembre. Y ahorita ya estamos a las 26 Y todavía no tengo ni uno Solo tengo 4 Regular Grays que se los eché A una gallina, un jab que tengo ahí A la soruya Y los sacó, ahí los tiene No ando por ahora todavía Ojalá que todo salga bien Ojalá que todos a ustedes Se le hayan pasado bien en Navidad Nosotros bien aquí Pues ya se hizo bien largo Este pedito de Andar sin jalar, trabajando perdón Ojalá que a todos Les esté yendo bien Les haya ido bien, falta del año no todavía Ojalá que funcione esta Incubadora un poquito más Les repito, tengo otras dos aquí Nada más de que es cuestión de las gallinas Ya ni es cuestión mía Ojalá que todo salga bien Ojalá que todos también ya están sacando pollitos Miro mucha gente que ya tiene pollitos Yo nada más tengo unos 4 Y para mi Para mi suerte que tengo Van de ser puras pollas Pero bueno Bueno Rosa, pues un saludo a todos Ojalá que se les repito Que se les hayan pasado bien con sus familias Saludos a todos Y acuérdense que los únicos gallos Que no sirven son los que corren Saludos 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 a todos Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos